La verdad que esta es una de las ceremonias que nos importa muchísimo a nosotros, es una de las que venimos haciendo hincapié para que nuestra cultura reflote nuevamente, porque a lo mejor se ha dejado de hacer este tipo de ceremonia y bueno, nosotros la venimos realizando desde que la organización dio inicio y entonces a nosotros nos sigue acompañando y por eso es que se realiza acá en el barrio, se le realiza en el galpón, en la sede central, instalaciones del Fuyo, del Frente Unido Organizado, así que como te digo, esta es una de las ceremonias que a nosotros nos fortalece espiritualmente, es una ceremonia ancestral que como te digo, tratamos de reflotarla nuevamente. Esta es la madre tierra, es nuestra mamá, es la matriz de nuestra madre, la tierra, que se abre y la mamá nos da luz, nos da comida, eso significa la madre tierra, por eso a nuestra mamá, a la pachamama, hay que tener mucho respeto, la pachamama, la tierra, es la misma que una mujer, ahorita que estamos dando comida, una mujer que está abierta, la matriz está comiendo así, esa es la pachamama, esa le damos comida y la pachamama nos da todo a nosotros, hay papas, todos producen aquí, toda la comida, entonces la pacha nos da, hasta la agua nos da, el viento, todo es nuestros abuelos, el tatasol, mamáquilla, los hermanos árboles, hasta la tierra, es nuestro, nuestros hermanos, eso significa la madre tierra, la pachamamita, bajo la pachamama dormimos, la casa es la pachamama, donde nos protege, nos hace dormir, todo llora sobre eso, sobre eso estás alegre, esa es tu mamá, esa es nuestra abuela, a eso hay que respetar harto, esa es la pachamama hoy.